En un nuevo operativo, en la lucha contra el contrabando, se decomisaron camiones con mercadería ilegal que fue destruida. Gracias al trabajo de Senasac, apoyados por las Fuerzas Armadas, hemos tenido muy buenos resultados. Se destruyeron verduras de dudosa procedencia, sin registro sanitario y que es una amenaza a la salud de los bolivianos. Es un producto que no tiene registro sanitario, producto que no sabemos el que está de salud. Se decomisaron más de 200 toneladas entre diversos productos, como ser cebolla, papa, carne de res y bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el mensaje? Que las Fuerzas Armadas, junto con Senasac, están controlando la frontera. Este trabajo de lucha contra el contrabando, es un beneficio para los productores, que se ven afectados por productos que le hacen desleal competencia y dañan la salud. La verdad, durante los años anteriores, han sido los más perjudicados con el contrabando del Perú.